Que ahora hermanos tengamos muy presente Quedos con una gota que se hace el aguacero Que para llover fuerte se necesitan, sí, se necesitan Todas las lluvias, todas las murias Todas las murias Es importante resaltar dentro de ese marco de movilizaciones y de acciones De sectores de la derecha y de sectores reaccionarios a nivel internacional Movilizaciones y acciones que se siguen ejerciendo para desestabilizar El proceso revolucionario venezolano Acciones que indudablemente tienen como eje central a la oligarquía financiera Nacional e internacional A amplios y poderosos sectores económicos y políticos Que responden a los intereses del imperialismo norteamericano Y que su propia naturaleza reaccionaria Su propia naturaleza los lleva a enfrentar cualquier Accionar cualquier política que implemente y que desarrolle El proceso revolucionario venezolano Algunas de estas situaciones fueron denunciadas el día de ayer Por el comandante Hugo Chávez Denuncias que nosotros compartimos Sobre las cuales nosotros también alertamos Porque entendemos que las fuerzas reaccionarias vienen avanzando En dos escenarios fundamentales al día de hoy No abandonan ni abandonarán por supuesto todas las acciones de desestabilización Que puedan incluso llegar a acciones de carácter golpista Como igualmente y simultáneamente vienen avanzando en sus intenciones De poder ubicarse en espacios de gobierno Tomando en cuenta las próximas elecciones del 23 de noviembre Y a través de gobernaciones, alcaldías y espacios en consejos legislativos Poder seguir alimentando y condimentando ese ambiente Y esa política de desestabilización En contra del gobierno nacional Y por supuesto en contra de sus políticas revolucionarias Entonces sobre esto hacemos una alerta general Hacemos una alerta nacional El pueblo que debe estar pendiente Debe estar alerta Debe estar organizado, consciente y movilizado Para repeler cualquier acción Que tenga que ver Y que tenga como objetivo Indudablemente La desestabilización Y las acciones contra revolucionarias En estas acciones resaltamos Como ya lo veníamos señalando en otras ocasiones En otros momentos La participación de sectores infiltrados dentro de las fuerzas armadas Exmilitares, paramilitares Fundamentalmente de Colombia Que con una esencia indudablemente fascista Se articulan junto con otros sectores De la desestabilización En contra de la revolución venezolana Para ello Es importante entonces Todo accionar Que se ejecute Por parte del gobierno nacional Y por parte de todas las fuerzas revolucionarias Para repeler cualquier acción Que se ejecute Tanto a nivel interno En nuestro país Como a nivel internacional Y lo decimos Sobre todo este elemento Del carácter internacional Porque el objetivo Indudablemente Tiene como centro La revolución bolivariana La revolución venezolana Pero tiene dentro de esos objetivos también Ir destruyendo Ir golpeando Las diferentes expresiones Las diferentes experiencias Revolucionarias Progresistas De avanzada Que se vienen desarrollando Y que vienen tomando sus espacios En el conjunto de América Latina Por eso La represión Y las acciones De desestabilización Tienen un carácter internacional Y por ende La respuesta También tiene que tener Un carácter internacional Inicialmente Con América Latina Pero también Con otras fuerzas Internacionales Otras fuerzas mundiales Incluyendo gobiernos Que por su posición En la correlación De fuerzas internacionales Se constituyen En aliados Del proceso revolucionario Venezolano No volverán al poder Grita la conciencia pública Tenemos que defender Este nuevo amanecer No queremos corrupción Tanto como a la gestión Que florezcan las misiones Y también las convicciones De patria y revolución A la A la Gracias por ver el video.